El 2 de julio se abrió la posibilidad para que las personas mayores de 18 años recibieran la cuarta vacuna contra COVID-19 aquí en Pérez Celedón. En 10 días, según el Departamento de Enfermería del Área de Salud del Cantón, se colocaron 1,537 dosis, dando un promedio de 153 personas vacunadas por día. Todas las personas de 18 años en adelante pueden ir a aplicarse su cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19, siempre y cuando hayan cumplido cuatro meses de la tercera dosis, que ya están cumplidos, por supuesto, con su tarjeta de vacunas y su identificación. La afluencia de personas a los vacunatorios en todo el cantón es baja con respecto a la respuesta en primera y segunda dosis. La vacuna COVID-19 ya no es tanta, la afluencia de las personas, sí hay bastantes personas todavía pendientes de iniciar su esquema, que se les invita a que asistan, que sí es necesario protegernos contra el COVID-19 por las consecuencias que tiene y la posibilidad de agravar ante un posible contagio. Para este miércoles 11 de julio hay varios puestos a lo interno del cantón, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, por ejemplo, la Casa de Salud de Barrio México en Cajón, Salón Comunal de Quebrada Onda y la Casa de Salud de Saabegre. Para mejorar la cobertura y la accesibilidad por parte de las comunidades que son un poco más lejanas, esta semana tenemos una jornada de trabajo hacia las comunidades más lejanas del centro, para poder darle la oportunidad. También está disponible la vacunación para niños de 5 a 11 años.